Hola chicos de Youtube, soy un nuevo video para el canal de Sabes con una hacha bastante poderosa que deberías de probar ya, tiene un daño bastante elevado además de que escala de una manera increíble y me está encantando ya que estoy reventando a cualquier voz del juego de una manera ridícula. Así que quédate en este video para que sepas como se consigue y todo acerca de esta poderosa hacha, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido del Den Ring y de videojuegos en general, también ya activamos las membresías para quien gusta hacerse miembro. Dicho esto, empezamos con este video. La ubicación de nuestra hacha se ubicará justo en esta zona de gracia y iniciará el recorrido, ubícate en esa zona de gracia que te mostré en el video y solamente sigue el recorrido que te estoy mostrando, ubícate en esta zona de gracia que te estoy mostrando y sigue el recorrido, es bastante fácil de llegar, sigue el caminito y ya llegarías a la catacumba de la zona de nuestra hacha. Una vez te ubiques en esta zona que es bastante fácil de llegar, tendrás que iniciar el recorrido que te estaré mostrando para llegar a una puerta que tendrás que usar una llave de piedra, que si no sabes cómo comprar una llave de piedra la puedes comprar con las brujas en la mesa redonda. Y como ves es bastante fácil de llegar allí, solamente activarías la puerta y tomarás la hacha que está simple vista así que no hay pierde. Y ya tendríamos nuestra poderosa hacha que invocará estos 3 esqueletos que harán el mismo ataque que nosotros que el daño plus que hacen estos esqueletos es increíble. Los atributos necesarios para usar esta hacha serán fuerza 18, destreza 10 e inteligencia 18 así que escala en fuerza e inteligencia. Así que sube estos atributos para que tu hacha haga aún más daño. Y como siempre y con todas las armas la tendremos que mejorar al nivel máximo, en este caso son las piedras sombrías de Reria, que si todavía no las tienes te dejo este video en donde te explico cómo sacarlas ilimitadamente. Y los amuletos que yo estaré usando será el emblema de filagrana de Caria que reduce el PC que consume las habilidades, el icono de Godfrey que mejora las habilidades y los hechizos cargados, así como el talismán de garra que mejora los ataques de salto. Y por último el talismán de la espada de Ritual que aumenta el poder del ataque cuando los provee, o sea la salud estén al máximo. Creme que estos amuletos si los tienes vienen genial. Ahora pasamos con las builds que siempre vienen genial para aumentar el daño, empezamos con llama, con cdm fuerza. Solamente necesitarás 15 de fe y a continuación te dejaré el recorrido que tienes que hacer para llegar a nuestra poderosa build. Antes que nada te tendrás que ubicar en esta zona, en la zona del pantano, ubícate en este castillo y ahora sí te enseñaré el recorrido para que no haya pierde y la encuentres bastante fácil y rápido. Ahora la combinaremos con la build de voto dorado que creeme que aumenta muchísimo el ataque y nos viene genial para nuestra hacha. Los atributos necesarios para usar el voto dorado serán F25 y aumenta el ataque y la defensa para ti y tus aliados, pero lo que nos importa es el aumento de ataque. Así que ubícate en esta zona de gracia e inicia el recorrido que te estaré mostrando en el video. Y ya tendríamos la build de voto dorado. Y para usar nuestras dos builds necesitaremos un sello, en este caso será el sello de dedos que se ubicará en la mesa redonda con las brujas. Es bastante barato y fácil de conseguir, solamente necesitas fuerza 4 y fe 10. Como siempre con todas las armas necesitarás mejorarlo al nivel máximo para sacarle el máximo provecho a este sello de dedos. Y ya tendrías todo para reventar con esta poderosa hacha que está reventando a cualquier boss. Este plus de daño que te dan los esqueletos es increíble, así que tú mismo pruébala para que veas lo que revienta. Ahora sí llegamos al final del video, espero que te haya gustado, te haya servido esta poderosa hacha. Si fue así regalame un like y suscríbete. Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo en la próxima.